Fidel Díaz Castro, aunque no esté de moda. Fidel, ¿cómo estás? Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Espectacular. Tú como siempre. Tengo un recado, además, de todos los amigos que han pasado por aquí, Rubén y Roel, Omar Paliño, felicitarte en la previa del Día Internacional de la Mujer. No lo habían hecho porque te habíamos felicitado antes, y en off, ¿no? Fuera de cámara. Yo sé que ustedes me quieren, no hace falta... Bueno, de todas maneras, tú simbolizas a la mujer aquí en el programa. Fidel, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, vuela esta canción para ti, Lucía. Lucía es una de las... Traigo un acontecimiento musical. Lucía, que es una de las canciones más hermosas que se ha hecho de la canción hispana y de todas las lenguas, yo diría, me atrevería a decir, de Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat cumple 50 años de haber salido por vez primera a la luz pública, se metió en una emisora de radio en Barcelona en el año 65, cumple 50 años ahora, y lo ha querido celebrar con un disco que se llama Antología Desordenada. Son 50 canciones, una por cada año de vida artística, donde alterna su repertorio en catalán. Muy bien que haya hecho eso, ¿no?, con las canciones en español y que canta con grandes cantores de la cultura universal. Dígase, por ejemplo, Calle 13, dígase Pide la Serra, que es uno de los movimientos de la canción catalana que inició con él Estos Caminos. Dígase, por ejemplo, Rubén Blades, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que voy a hablar especialmente de Silvio. Le Luthier hace una canción con el toque de humor de los argentinos muy hermoso. Joaquín Sabina, en fin, grandes cantores. Paquita, la del barrio, la mexicana. En fin, versiones muy hermosas. Quizás otro día hable de eso aquí del disco. Un todo estrella, es lo que me estás contando. Un todo estrella, aparte de las versiones que él remasteriza, de sus viejas versiones. Hay una, por cierto, de Alejandro Sanz, muy interesante. Un hombre, un cantor, cantante de la canción más comercial y yo no soy muy adicto para nada. Eso no sabemos. Pero bueno, hace una excelente versión de Romance del Curro del Palmo, me dejó paralizado. Pero bueno, lo que traigo es, digamos, que es un momento histórico de la música y es porque se unen Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez, que a mi entender de la canción en lengua hispana son los dos más grandes creadores de la canción en nuestra lengua. Y se unen, por vez primera, a pesar de que son viejos amigos de los festivales de baladeros que venían a Serrat acá en los 70 y que han estado en escenarios, en eventos, compartiendo escenarios, alternando, nunca se habían unido a una grabación. Y ahora cantan, nada más y nada menos que Lucía, que es una de las más hermosas canciones que se ha escrito en nuestra lengua. Y creo que es un momento muy especial. El disco se acaba de lanzar hace tres meses, finales del 2014, y ahora es que empieza la gira de Serrat, que por cierto, cumple 72 años y va a hacer 100 conciertos en el año. Parece una cosa de respetar. Muy dura, muy dura. Y bueno, canta Lucía con Silvio, un arreglo a guitarra de Silvio, y donde las voces de estos dos grandes se unen. No existe todavía el videoclip, tuvimos que armar una historia, y aproveché que se llama la canción Lucía y que hoy es el día, estamos celebrando el Día de la Mujer. Y trajiste a Humberto Solás. Y traje a Humberto Solás con su maravilla de Lucía. Y también vamos a buscar, bueno, Solás le hizo a la mujer varios homenajes, no solo esa película que coge a la mujer cubana en tres tiempos, y que es uno de los más grandes homenajes que se le ha hecho en el cine cubano, sino además, bueno, tiene El Silvio de las Luces, donde también un personaje femenino tiene un papel protagónico importante, y, bueno, tiene muchas películas que han marcado época de Solás, y creo que también es lindo Cecilia mismo hacer un homenaje a Solás, aprovechar, como que agarrarme de eso, para montar un videito con esa, y de paso que la gente disfrute de este momento histórico de la canción, que es la unión de Ambronés Serra con Silvio de Orilla y cantando nada más y nada menos que Lucía. Pues así nos vamos, con este regalo, esta primera vez que nos ha contado Fide, y que nos propone para cerrar el programa de hoy. Nos vemos el sábado que viene. Chao, Fide. Chao. Vuela esta canción. Para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleve el viento pintada en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más de bello que lo que he perdido. Que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que he perdido. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso lo olvidé panidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores lo aprendí de tus labios, cantores. Si alguna vez amé si algún día después de amar amé fue por tu amor Lucía 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 los recuerdos son cada día más dulces el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se meten mi cama con la oscuridad